hola mis chismocitos como estan si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad yo no sé de qué comunicando perdida y oh my god pero bueno esto ayer lo estuvieron publicando en mi grupo chismoso de chisme y maquillaje y me fui a investigar la situación y yo dije vamos a hacerle bien a menos que estuve hablando en mi canal de discusión y dejaron estoy con aleje y dejaron unas opiniones bastante interesantes vamos a darle un poquito pues aquí de todo un poquito no yaritza paricio es una actriz mexicana que se dio a conocer inclusive creo que esta película estuvo nominada al oscar no recuerdo el nombre de la película pero su entrada en el mundo del estrellato siempre ha sido bastante controversial pero no por ella sino por la gente que 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 le salió un poquito el racismo la envidia el clasismo etcétera y ya está no y quiero olvidar eso etcétera etcétera no yo recuerdo cuando ella este hizo esta película salió en la película nominada al oscar hubo un montón de del medio criticándola que no se lo merece que no sé qué y algo que siempre le están a ella haciéndoles riéndose por su etnia y por su color de piel no sé es algo tan absurdo o sea yo sin yo veo una mujer bastante hermosa bastante linda bastante trabajadora que hace lo suyo y así no ella ahora poco estuvo en un evento o algo así y vestida ella quisiera pero vino el portal de con quién y subió este juego de fotos y con una leyenda que ustedes le pueden poner pausa para leer y pues ustedes van a ver los comentarios en esa publicación y hay gente que que la actriz que no sé qué o sea hay un montón de comentarios ay no yo no entiendo o sea si no te gusta mirar la cara no lo veas a mí no comprender esta situación pero hay un comentario en particular que es por ahí que viene el chisme de alguien que puso ay nanita o sea si yo escucho ese ay nanita yo ecuatoriana yo digo a la final está queriendo decir ay mamacita ay bebita no sé pero ayer estuve preguntando pues como les digo en mi grupo chismoso que es ese ay nanita y ahí les voy a poner dice la expresión de ay nanita se utiliza en méxico para indicar miedo o temor a alguien la puerta se abrió sola ay nanita córrele no en los comentarios que yo estuve preguntando esto me dijeron que significa también como que hay nanita como ay qué asco ay qué feo etcétera etcétera ay ay oí me etcétera entonces ahí está quién es esta persona que dejó este comentario porque por ahí viene el mitote no resulta pasa y acontece que quien dejó este comentario se llama güerita ampudia ya ustedes han de ver visto y bueno mucha gente le estaba diciendo señora cálmese de usted si espanta y este comentario fue el que llamó la atención que dice tu hijo anda con menores de edad y andas criticando y yo dije así fue cuál hijo anda con menores de edad y es que resulta pasa y acontece que esta señora que se asusta de ya el exaparicio es la mamá de mauricio cueva si ella es la mamacita de mauricio cueva que vendría a ser la suegra de pau florencia de urban beauty para quienes no saben el año pasado explotó la bomba después del postca con florencia y guillo donde fueron a romantizar la pedo y el grooming pero y esta señora anda dejando estos comentarios ella le siguió dando como cabida estos comentarios dice y a ti que te importa o alguien dice mira quién tenemos aquí bueno y ahí dice ojalá tú pudieras y la que eso dice hay nanita para tu hijo porque si pues el señor sí pero y después dejaron comentarios sobre que mauricio cueva estuvo con una niña de 11 años y ella pone pero qué mentira más grande no opine si no saben la historia y ahí ella pone pues ahí ustedes pueden irle poniendo pausa para leer güerita un pudia hay nanita la señora ay es que qué y pues qué le digo sea la señora se asusta de ya el exaparicio y no se asusta no dice un ay nanita de las cosas que dijo el hijo y ahí estoy ahí está una foto voy a censurar las otras dos personas que no son públicas la señora porque ya se metió en este mitote yo estuve poniendo esto como le digo en mi canal de difusión y dejé la tarjetita para que una que otra opine la Y voy a estar leyendo algunos de las opiniones que estuvieron dejando aquí. Dice, la señora se le nota que es de las que apaña cualquier comportamiento. Yalixa es hermosa, la señora tiene que estar con la boquita cerrada. Dice, asco la doña criticando a alguien linda, pero defiende un crimen. Señora clasista a legua, dice, lamentablemente se veía normal para ellos. No logran entenderlo, dice la típica señora que le gusta criticar, pero que no la critiquen. Mejor que se quede callada la mamá de Mau, porque va a desempolvarlo todo. Dice, las personas se expresan de otras como quisieran hablar de ellos mismos. Digo yo, no. Dice, típica doña machista, solapadora de hijos abusadores. Y aquí miren, pues ahí está. O sea, ahí está. Me ando agachando un poquito porque el bralé me quedó pequeño y se me salen los tapillones. Bueno, la señora se ve que defiende a su hijo. Pues ahí está. Yo no entiendo, mire, y esto no va solamente para la señora, ¿no? Este simplemente es como que el protesto para hablar este video. ¿Qué les hace a Yalik Zaparicio? ¿Qué les hace? Es una mujer que veo que está dándole duro, está trabajando, está en eventos, está en este... Tomada en cuenta por grandes marcas. O sea, ¿cuál es de la molestia de la demás gente? Por su color de piel, por su etnia, ¿por qué? O sea, yo no comprendo. O sea, ¿cuál es el dibujo que tienen con Yalik Zaparicio? Al punto de que vienen personas como la señora güerita a dejar este tipo de comentario. Oye, ojo, no es la única que dejó este tipo de comentario. Hay un sinnúmero de personas que estaban dejando este tipo de comentarios. No que es que llaman la atención por el background del hijo. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué les molesta? Lo mismo cuando ven a una persona plosa y modelando que ella no debería estar en pasarela. Yo no lo comprendo. O sea, ¿qué les pasa? ¿Hasta cuándo tendremos ese clasismo interiorizado? ¿Hasta cuándo seremos racistas? Y es cierto, porque la señora creo que es mexicana, ¿no? Y Yalik Zaparicio es mexicana, que te fastidia. Ya se me está secando la boca. Ella siempre haciendo desastre. No sé, es bastante feo. La señora mejor... Mira, a mí no me gusta mandar a callar a nadie. Pero con el background que tiene súper chocho hijo, que se metió con una niña de 11 años, ¿por qué hace eso? O sea, ¿por qué eso le da asco? ¿Eso le da miedo a sorpresa y no le da miedo y sorpresa a las cosas que hizo su hijo? Ay, a mí no comprende. O sea, yo no comprendo, no entiendo y así. Pero bueno, quiero saber sus opiniones. Así como dejaron las opiniones en mi grupo de difusión. Por si acaso, vaya acá a mi grupo de difusión de Instagram. No es que sea la más activa del mundo, pero le hago la lucha. Pero bueno, opiniones como siempre, con respeto aquí abajito. Por lo pronto, si les gustó, dedito hacia arriba. Pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma, yo me doy a conocer. Y hasta que una de mis consentidos y chismositos vayan creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues soy Marija Comán. No te vayas a olvidar de suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información. Si no es en nuestro idioma. Bye mis chismositos y mis consentidos.